Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te traigo un menú por 30 pesos, es muy práctico, muy económico y muy rendidor. Aquí puedes ver que tenemos nopales, tomates, chile serrano y huevo. Pues mira, yo compré nada más 5 pesos de nopales, de tomate fueron 10 pesos, de los chiles 2 pesos, del huevo 15 y nos dio un total de 32 pesos, nos pasamos por 2 pesitos. Pues mira, aquí ya tengo mis nopalitos, ya están encuagados y lo que voy a hacer es empezar a cortarlos en cubitos. Ya tengo listos mis nopalitos, los puse en un pocillo con agua, les voy a agregar media cucharada de sal, los voy a llevar al fuego, hay que tener cuidado porque hierve y se tiran, entonces hay que tenerlos con flama bajita. Por aquí tengo mis tomates, ya están lavados, los voy a poner en un poco de agua y los voy a llevar a la estufa a que se cueza. Vamos a poner un sartén con un poquito de aceite y por aquí ya tengo listos mis nopalitos, se los voy a agregar, ya están bien enjuagados. Aquí ya agregué mis huevos en un recipiente, le voy a agregar sal y vamos a empezar a batir. Ya lo voy a agregar los masales. Vamos a estar moviendo hasta obtener un huevo revuelto. Mira, por aquí tengo mis chiles con mis tomates, le voy a agregar dos tazas de agua, un ajo, un cuartito de cebolla y lo voy a llevar a licuar. Mira, en una cazuela agregué un poquito de aceite y le voy a agregar mi salsa. Le voy a agregar media cucharadita de sal y media cucharadita de consome de pollo. Y mira, ahora lo que voy a hacer es agregarle mi huevito con nopales. Y mira, aquí le voy a dejar que hierva. Y mira, lo dejamos hervir unos 10 minutitos y ya está listo. Aquí tenemos listo ya nuestro huevito con nopales en salsa verde. Esta receta es ideal para cuando estamos estirando la quincena que ya casi se nos está acabando el dinero. La verdad es que es muy económico y muy rendidor. Si quisieras lo puedes acompañar con frijoles de la olla. Y bueno, ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.